¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y queríamos conversar porque, claro, el mundo está bastante convulsionado desde tiempo atrás, con el tiempo primero, con la guerra Rusia-Ucrania, afectó todo el tema económico, el poco crecimiento, la inflación que ha estado cada vez más alto, y eso tiene una afectación directa a todos los ciudadanos. Y queríamos ver de qué manera podría afectar lo que está pasando ahora y no sabemos cuál va a ser el final o cuáles van a ser los siguientes pasos en la economía mundial. ¿Cuál va a ser el primer impacto? Que ya ha habido, ¿no? Porque hay un incremento en el precio del petróleo. Sí, no está, digamos, la guerra de Rusia-Ucrania sí tuvo un impacto más fuerte, ¿no? Porque es una zona productora de, en la Crimea, es una zona productora de combustibles y también están cereales y maíz que afectan mucho nuestra canasta básica de consumo. Y están los socios comerciales también involucrados, ahí está Estados Unidos, está Europa, están los países de la OTAN y también está China, también ha estado involucrado, pero más que nada ellos por el problema con Evergrande. Entonces, eso ha provocado también nuestra desaceleración, que ya estamos cerrando este año, probablemente Macro Consul y Elipe han sacado cifras de crecimiento muy bajitas, casi cercanas a cero, negativo. No quería decirlo, pero a cero, ¿no? Ya están diciendo, ¿no? Sí, ya una recesión mínima, no como el 2020, que sí fue una recesión fuerte, el de un trimestre que se cayó un tercio del PBI o la economía se cayó 10%, pero esta vez, más por factores internos y también factores externos que mencionas, que nos están afectando. Pero el caso de Israel, Israel es un país que no tiene una relación comercial, pero no es un socio fuerte, como China, como sí puede ser Europa o Estados Unidos. Y bueno, y el otro es un grupo terrorista, el Hamas, que es de Palestina, y siempre se han peleado. Siempre han estado desde la época... Pero no con esta magnitud, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto se podría ver la posibilidad de que eso escale aún más y que sí afecte a más países? Algunos hablan de una tercera guerra, aunque yo no veo ningún contacto entre ellos. Tampoco China está en... que también quiere recuperar Taiwán, que nunca lo reconoció la independencia. Y China no está, digamos, involucrada en el contexto de guerra de Rusia-Ucrania. No se casa ni con Estados Unidos, ni con la OTAN, ni con Rusia. Porque como está, está bien. Como un escenario de tercera guerra mundial, no es un ataque terrorista, sí. Siempre han tenido ataques, bueno, en las épocas bíblicas, ¿no? Es la tierra prometida, de Moisés, y siempre han tenido ese problema los israelitas. Es un país con mucha tecnología, tecnología agrícola, militar también, pero no tiene una relación comercial tan directa como si de repente China... Otro país que le está yendo muy bien, paradójicamente ahora en este contexto mundial, es a la India. Y lamentablemente tampoco tenemos una relación comercial con India, como si con China, o como si con Estados Unidos o Europa. Y deberíamos aprovechar, porque ellos están creciendo a buenas tasas, a diferencia de China o de los otros países del hemisferio norte. Y deberíamos aprovechar qué productos o qué materias primas requerirían ellos, ¿no? Entonces, la India es un país que ahora está en quinto lugar en el ranking de PBI total. Ha desplazado a Francia del quinto lugar. Y deberíamos apuntar hacia allá también, ¿no? Claro, deberíamos apuntar a ver cuáles son las ventajas comparativas que podríamos ofrecerle a la India, ¿no? Y tratar de, digamos, porque la relación comercial con India siempre ha sido nula. Nosotros hemos tenido relación por el Pacífico con Asia y, bueno, con Estados Unidos siempre, ¿no? Claro. Y ahora, lo que yo también había escuchado, claro, porque todos dicen, ¿cómo nos afecta lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Israel contra este grupo terrorista jamás? Y lo que decían, para comparar, ¿no? Cuando fue el conflicto Rusia-Ucrania, los precios del petróleo se incrementaron, creo, y ustedes deben saber más que yo, más del 50%, no sé cuánto. Y en este caso ha sido prácticamente bastante reducido. Ha sido muy bajo. La bolsa de valores hoy día todavía amaneció con poca volatilidad. El tipo de cambio también, que podría explicarse. Porque, digamos, los capitales no van a venir hacia acá. Tampoco somos un atractor de capitales. Y América Latina se ha caído mucho como atractor de capitales, a diferencia de lo que era en el 2009, con la crisis del subprime. O ya no atrae tanto. Julio Velarde incluso mencionó que América Latina se ha estancado frente a los países, digamos, asiáticos, que sí han progresado mucho más. Entonces, esta situación de Israel no está haciendo que los capitales vengan acá y el tipo de cambio baje. O no está provocando inflación necesariamente, ¿no? Más bien, lo que a mí me preocuparía más es el fenómeno del niño, que está a puertas de llegar en verano. Y eso sí podría provocar un alto crecimiento de... Ahora, ¿y con Israel, con esa zona, tenemos otro tipo de intercambio comercial? ¿De qué otros productos? Con Israel hay ciertos convenios. No es una matriz muy importante, como digamos Inglaterra, que participa en minería, como España, que participa en telecomunicaciones, o como algunos en minería, que es una matriz muy importante. No está Israel ahí. Está en algunos productos más de intercambio tipo de tecnología agrícola, porque ellos ese desierto lo han aprovechado muy bien, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Sí, es un país con mucha tecnología. Hay peruanos que están por allá, algunos quizás de médicos sin fronteras, que están trabajando por allá, y otros... El médico falleció el doctor Levy, ¿no? Y otros que están también en la parte de ingeniería, ¿no? Trabajando también. Pero la India también tiene un poco de ventajas comparativas en los temas de ingeniería, y es mano de obra un poco más barata. Entonces la gente está yendo por allá. A Israel también van a capacitarse también, ¿no? Como muchos peruanos, ¿no? Y también, bueno, los turistas que estaban en esa época allá, ¿no? Que están esperando ser, pues, ayudados para puedan regresar a nuestro país. Sí, sí, también tienen un poco de turismo. Ahora que ellos vengan aquí, no se ve, ¿no? Acá se ve más turismo. El turismo viene más de gente de Europa, de Estados Unidos. No viene... no son muchos. Entonces, tranquilidad para nuestros televidentes, porque nos han escrito, ahora no vaya a faltar que en los mercados empiecen a subir los precios, o en los grifos, y van a decir, no, es un efecto de lo que está pasando en Israel. No, yo diría más que ya deberíamos preocuparnos más bien en el fenómeno del niño, y lo del gobierno de tratar de realizar las labores preventivas, como se hizo en el 2017, con el ministro Alonso Segura, con el gobierno de PPK. Y aprovechando su presencia, ¿se está avanzando como ellos están diciendo que lo están haciendo, de manera tan efectiva y como primera vez en la historia con tanta anticipación? No, la Autoridad para la Construcción con Cambios, le han cambiado el nombre, le han puesto a NIN, de Infraestructura, Autoridad Nacional para la Infraestructura. Solamente le han cambiado el nombre, porque internamente yo he estado realizando algunas consultorías, e internamente no está funcionando muy bien desde este gobierno. Y solamente le han cambiado el nombre. Y ahora no pudieron responsabilizar que fueron otros gobiernos, porque está durante este gobierno con el nuevo nombre. El cambio del nombre no implica que tu diseño organizacional mejore, y obviamente no han hecho nada para que el diseño organizacional mejore. Y habían dicho que ahí iba a primar la meritocracia, pero usted ha visto que no. No, no están funcionando como debe ser. Piura todavía se quedó al 60-70% de la reconstrucción, Trujillo también con el YACU, y ahora va a venir otro fenómeno que va a destruir más. ¿Están avanzando en la ejecución de gastos o cómo lo observa? No, sobre todo en la prevención. Uno de los ministros que se encargó de la prevención en el 2017 dijo que si no lo hacía, Piura desaparecía. Se preocupa mucho, ¿no? Que es lo que están desplegando los puentes móviles, no se están haciendo las compras. En esa época se desplegaron como, se desembolsaron mil millones de soles, dos mil millones de soles para prevención. No hay. Hasta este, ya estamos noviembre. ¿Y qué esperan? Bueno, eso no sabemos. Me he hecho la pregunta, o sea, no tiene nada que ver, profesor, con el gobierno, pero ¿qué esperan las autoridades? Porque yo he estado recordando lo que ha dicho y ha reiterado el premier, Otaro, la que ha estado en la Comisión de Presupuestos justamente el día de ayer, y lo que ha dicho es que, bueno, se ha presentado como que es el gobierno más efectivo, más efectivo en la ejecución de gastos en prevención para el próximo fenómeno que viene, el fenómeno del niño global. Sí, no, no se está viendo eso, ¿no? No se está viendo y se preocupa porque ahí se pueden afectar más los precios, como te digo, las ciudades pueden sufrir mucho, las poblaciones que son más vulnerables son al... No solamente al norte, sino porque en el sur también hay sequías. Ya ahora en Arequipa no está lloviendo. Claro. Hay problemas de sequías. Y bueno, y hemos visto la información que estamos recibiendo también ahí. Y encarece los precios de los alimentos que llegan a Lima. ¿Y cómo ve al ministro de Economía? Usted mencionó a uno de sus antecesores, ¿no? Al ex ministro Alonso Segura. Ajá. ¿Cómo ve la gestión del actual ministro de Economía? Sí, bueno, no sé si será... Él viene del Banco Central, ¿no? Este... es un profesional muy informado, ¿no? En algún momento ha estado dando algunas declaraciones que no le correspondían a él, sino que le correspondían a Julio Velarde, por el tema de inflación. Pero no sé si tendrá, de repente, el apoyo para hacer todos estos temas de prevención, ¿no? Esperemos que se continúe porque... Ya no queda nada de tiempo. Ya estamos en octubre, ya prácticamente empezando noviembre. Por ejemplo, cuando Estados Unidos entra en una guerra, siempre elige al mismo presidente para que continúe con la política. No se puede ir porque tiene que continuar con esta política en estos momentos de incertidumbre. En cambio, aquí están pensando cambiar a uno y otro ministro. Claro, eso no... Eso con las interpelaciones. Eso, lo ideal es que se mantenga, si sea bueno o no, que se mantenga, porque cuando viene uno nuevo, después ese nuevo tiene que empezar a analizar qué cosa está pasando y se pierde mucho el tiempo. Claro, y es difícil entender eso, ¿no? Eso cuando... lo que ha dado el ejemplo de otros países desarrollados, que cuando están en guerra siguen con el mismo gobernante, así sea malo. Ah, sí, eso pasó con Bush, que fue muy malo, Eisenhower también en la Segunda Guerra. Pero bueno, ojalá que nuestros políticos aprendan, ¿no? ¿Tiene esperanza de que cambie la cosa de aquí al próximo año? Porque las cifras, usted lo ha dicho, ¿no? Y prácticamente vamos a cerrar en cero este año. Sí, sí, y eso preocupa porque ya si el fenómeno del niño, que no sabemos si va a ser muy fuerte o no, va a afectar más el crecimiento y la inflación y el empleo, y el empleo adecuado y el bienestar de la población. Y la pobreza, la informalidad, o sea, todo su círculo, ¿no? Además. Hasta ahora no se recupera de la pandemia, ¿no? Por el contrario, estamos aumentando. Así es. Según los últimos censos que han habido. Bueno, profesor Guillén, gracias por haber estado con nosotros. Empezamos hablando sobre el tema en el Medio Oriente, pero es cierto, ¿no? El gobierno tiene que estar más preocupado por lo que está pasando aquí en nuestro país y la lentitud con lo que se están haciendo los trabajos de prevención. No esperar de afuera que nos ayuden los vientos a favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y de esta manera cerramos nuestro bloque Mágica Economía.